Música 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 Bueno, esta es la realidad cubana que lo dista mucho de la realidad venezolana. Me imagino que la realidad es de tantos países que tenemos la desgracia de vivir en el socialismo del siglo XXI, ¿no? Bienvenidos a todos a Pabellón y Congrés y quisimos comenzar, Antonio y yo, de esta manera porque son informaciones que poco se difunden. Lo que sucede en Cuba poco se difunde, porque yo no sé cuál es el purito que hay con ese bendito, esa bendita dictadura. Les digo bendito para no decir la otra palabra. Que parece que la gente o los organismos internacionales, los dirigentes del mundo, no la quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Yo comprendo que se ha avanzado en los últimos años, pero sigue un silencio con relación a lo que está sucediendo en Cuba abismal. Antonio, un gran abrazo para ti y, bueno, fíjate lo que gritaba esta compatriota tuya, ¿no? ¿Dónde hay un médico? ¿Por qué no hay médicos? ¿Por qué no hay médicos? Y yo digo, y te pregunto, bueno, y esa legión, esos ejércitos de médicos que han mandado para todas partes, ¿por qué no los dejaron en Cuba? Nitu, esa es la realidad que se vive a lo largo y ancho del país, ese video que estás viendo. Personas que llegan al hospital, no hay atención médica. Como ves, las instalaciones, en primer lugar, hospitales que están completamente lúgubres, las paredes sucias, la gente mal vestida, el único médico que sale. Realmente es una situación desastrosa y ellos venden como que existiera, como nombran, una potencia médica. Una total falacia, una mentira, un engaño. Y ahora, toda esa situación que venía depauperándose a pasos tremendos en los últimos tiempos, ahora está agudizado el escenario por el coronavirus. No dan abasto, los pocos médicos que hay en la isla han regresado en los últimos días, creo que algunas misiones de esas que ellos la llaman para ver si pueden frenar un poco el descalabro. Pero la realidad es que están muriendo muchísimos cubanos y el escenario no solamente del coronavirus, sino la falta de medicamentos para enfermedades crónicas. También en esta época del año se añade el dengue, el zika y otras epidemias, que ya muchas de ellas son endémicas. Entonces, crea un escenario en el tema de salubridad catastrófico. Fíjate que yo estaba leyendo que están reportando nueve mil y pico de infectados diarios. Y yo te pregunto, si hay nueve mil y pico, casi diez mil infectados diarios, ¿cuál es la cifra de mortalidad real? Mira, Nitu, por acá tenemos un gráfico que muestra cómo se está comportando según la información que está dando el régimen. Esta es la data que da el régimen. Fíjate, y este gráfico es por millón de habitantes, o sea, en proporción con la población, que el pico que ellos están reportando ya supera ampliamente al mayor pico de Estados Unidos y por mucho también al mayor pico de Brasil, que tanto el régimen estuvo criticando y criticando. O sea, y todo esto, todo esto se supone después ya de meses de... Pero ya va, espérate que te quiero atajar aquí un momentico. Sí. Porque fíjate que estos países de la izquierda han atacado muy duramente a Bolsonaro. Exactamente. Y lo acusan de que ha manejado muy mal la pandemia. E incluso acusaron a Donald Trump de que también había manejado muy mal la pandemia. Pero mírame tú dónde está Cuba. Y de eso no se dice una sola palabra. No, y estas son las cifras, Nitu, y eso es importante recalcar. Estas son las cifras que reporta el régimen. O sea, esas cifras realmente están ya maquilladas. Así que, ¿te imaginarás el escenario real que tenemos al interior de la isla? Debe ser realmente terrible. Es un desastre. Y a dónde iba. Todo esto es después de semanas, ya de varias semanas, meses de la campaña de vacunación. O sea, que realmente cuando todo el mundo... ¿Pero cuál campaña de vacunación? ¿Con cuál vacuna? Con la vacuna que ellos dicen Abdala y Soberana. Sí, está ahí de babandín. Exactamente. Ese es el problema. Porque fíjate que yo no sé. Ellos, yo no sé si se percatan o realmente la situación ya es tan desastrosa. Que sienten la necesidad de una ayuda exterior. Que se han dignado a dar estos datos. Pero estos datos están en total contraposición con su propaganda de la vacuna. Todos los países están decreciendo. Usted toma ahora las gráficas de cómo se están comportando el número de casos y fallecimientos de cualquier país en este planeta que ya lleve un cierto tiempo prudencial de vacunación y todos están decreciendo. Puede haber en algún momento algunos picos, pero picos que son siempre muchísimos más bajos que los anteriores. Ahorita en este momento hay una situación, por ejemplo, en el estado de Florida ha crecido de nuevo el número de infectados por esta variante del Delta. Sí, sí, sí ha ocurrido. En otros países también. Es más, hay una preocupación. Incluso hay una de estas compañías, creo que es la Pfizer, que ya está anunciando la tercera dosis. Exacto. Están a punto de sacarlas precisamente porque mutó el virus. No significa que el que no, el que tenga la vacuna, es lo que yo he leído, el que tenga la vacuna está protegido, le puede dar, pero probablemente le dé mucho más débil, mucho menos fuerte, vamos a decir así. Este, pero el que el que no tenga ninguna vacuna, mira. Y hay otro, hay otro dato importante que después podemos mostrar. Ahora mismo no, no les pasé a ustedes la gráfica, pero es el de los fallecimientos, porque sí, aunque puedo, aunque generalmente ahora se está viendo otra ola con esto que tú mencionabas del Delta, que hay más casos en algunos lugares, no tanto como en otro momento, pero de todas formas el número de fallecimientos sí va a la baja. Es menor, es menor. Y en Cuba es todo lo contrario. En Cuba los fallecimientos están disparados. Yo me pregunto, tú sabes Antonio, todos los días, ¿qué pasará en Venezuela? Porque como ahora están en campaña electoral, unos y otros, como el régimen ayer tuvo, el domingo, tuvo unas elecciones primarias y no se habló más de vacunación, como la oposición está supuestamente hoy sentada en México, yo me pregunto cómo estará, si eso está pasando en Cuba, y yo te lo digo porque es que Venezuela es una copia de Cuba. En políticas públicas es una copia. Entonces, con la diferencia que en Cuba hay 10 millones de habitantes y en Venezuela deben quedar unos 20, 22 millones de habitantes, o sea, es un país más grande, más poblado y por lo tanto el número de infectados debe ser enorme y no quiero ni imaginarme el número de muertos. El punto es que, como te mencionaba, la situación ya no solamente abarca la cuestión del coronavirus, Nitu. Ahora mismo hay una alarma sobre el tema de los medicamentos, incluso para enfermedades crónicas. El otro día salía Díaz-Canel y decía que iban a tener manos duras con las personas que están en el mercado negro comprando y vendiendo medicamentos. Pero es que, mira, si no existe ese mercado negro y la gente se ajusta al guión oficial del castrismo, todo el mundo perece, todo el mundo perece porque te imaginarás que usted es diabético, es un paciente mayor, ya con avanzada edad, y de momento le dicen, no, mira, esta semana y por unos, no sé, dos semanas no va a haber el Metformin o cualquier otro medicamento que se use para la diabetes. O sea, sencillamente lo están condenando a muerte. Y más en un escenario de pandemia. O sea, si usted está inestable porque no consume sus medicamentos, bueno, cualquier cosa que aparezca por ahí, la pesca, y sencillamente va a fallecer. O sea, el escenario, el escenario es bien complicado. Y este video, lo que he mostrado era precisamente eso. Las personas ya están en nivel de desespero. Ese video es igualito a cualquier hospital público venezolano. Sucio, descuidado, lugro, uber escuro, porque no tienen ni bombillas, probablemente no tengan ni agua. Es una cosa realmente lamentable. Y donde la gente, la gente va, yo digo que los hospitales venezolanos, y me imagino que los cubanos, se han convertido en unos depósitos de muertos. Es la muy lamentablemente, pero es así. Y los médicos tampoco, fíjate que parte de los gritos que daban era con el médico no, con el médico no. Porque al final, ese médico es el que tiene que salir a dar la cara, pero realmente él no es el responsable de todo el desastre que tiene a su alrededor. Todos son responsables, tú me vas a perdonar. Ya yo estoy en una etapa, Antonio, en que médicos que trabaje para régimen, y además tienen años en eso, y además años cayendo la cova al mundo, diciéndole que son una potencia, un saludo. Olvídate. Eso es parte también, ahí en parte tienes razón, pero de todas formas, te digo, porque le caigan a golpe a ese individuo, realmente esa situación no va a variar. Pero en medio de todo esto te quería preguntar, porque veo que definitivamente las protestas las adormecieron, por utilizar alguna palabra. No sé por fin si Raúl Castro se murió o no se murió. Si tú me preguntas a mí, luego de que yo supe que se murió un 30 de diciembre Chávez, pero apareció muerto fue el 5 de marzo, yo creo cualquier cosa. De estos regímenes, yo creo cualquier cosa. Yo creo que ese señor puede estar muerto y bien muerto, y lo tienen oculto. Yo te decía en el programa anterior que parte de lo que hemos visto durante los últimos tiempos es que, tanto en el caso de Fidel como ahora ya de Raúl Castro, estas bolas, como le llaman la gente popularmente, se lanzan también para un poco desviar la atención. O sea, Raúl se muere y todo el mundo empieza de nuevo a rotar en esa cuestión de Raúl se muere. Cuando lo que lo que estaba ocurriendo era, bueno, toda la represión contra la los que estuvieron en las protestas del 11 de julio y sobre todo ahora eso que llaman ellos juicios expeditos que realmente de juicio no tienen nada. Eso es simplemente hacer una pantomima y están condenando a las personas mínimo a un año, a tres años e incluso en algunos casos hasta más. Y eso lo están haciendo como mismo ocurre en tu país, absolutamente bajo ninguna regla de legalidad, bajo lo bien alejado de lo que sería un debido proceso. Los abogados hay veces, y la gente se ha quejado, algunos familiares se han quejado, que hay veces los abogados en vez de ayudar lo que hacen es perjudicar. O sea, lo que está ocurriendo en Cuba, todos los abogados tienen que pertenecer a una asociación que se llama asociación de bufetes colectivos, porque todos los abogados tienen que estar pagados por el sistema. No hay ningún abogado independiente que no esté dentro del sistema y tiene que estar dentro de esa institución. De ninguna manera, Nitu, de ninguna manera no existe. O sea, por eso cuando algunas personas desde el exterior incluso dicen que el cubano use el sistema legal y jurídico para mostrar. No, señor, ahí no hay nada que mostrar, porque de entrada, y esto es importante, el artículo 4 de la llamada Constitución, que ellos lanzaron ahora en el 2019, ese artículo dice que se vale cualquier método para defender el sistema político y social imperante en la isla, incluso la vía armada. O sea, estas golpizas que ellos dieron, esto de armar los grupos de respuesta rápida, que son los colectivos de ustedes allá, o las brigadas de la dignidad de Noriega en Panamá. Esos grupos parapoliciales son legales. Y yo sigo en lo mismo. Mientras esto pasa en Cuba, pasa en Venezuela, viste lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua ya no hay candidato de oposición. Se va a unas elecciones solo con Daniel Ortega. Los líderes demócratas del mundo ven esto así, como ver la lluvia caer. Mira, ayer veía una noticia. Pero fíjate una cosa, y otra cosa. Ok, es que ya yo no creo en ningún organismo internacional. De verdad, yo no lo creo. Pero los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los cubanos? El ciudadano de a pie, los venezolanos, los nicaragüenses, y los que se nos quieran unir en el mundo entero. Porque es que, mira, de esto no vamos a salir. El imperio no nos va a liberar. Yo ayer conversaba con una colega, que tiene muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, y me decía que ella estaba impresionada de lo acelerado que iba el socialismo en los Estados Unidos. Esto avanza, pero de una manera vertiginosa. El poder absoluto de los demócratas, o sea, de imponer todo a trocha y mocha. Porque siempre, yo oigo mucho a mis colegas decir, no, porque en los Estados Unidos es un país de instituciones, donde hay ley. Parece que eso se está acabando. Porque a donde llega el socialismo, eso se acaba. Y vamos a estar claros, lo que llegó a los Estados Unidos es un régimen socialista. Que lo vivimos con Obama y tuvimos un paréntesis con Trump. Y eso fue lo que escogió el pueblo. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Hacia este desastre. Mientras tanto, China, tomando aliento. Ahí ya está haciendo negocios con Perú, tiene negocios en Panamá, tiene negocios en Venezuela, tiene negocios en los Estados Unidos, pero sí que Biden adora a los chinos. Mira, Nitu, ayer yo leí una noticia que me pareció impactante y es que en un parque en Bielorrusia aparecía ahorcado un disidente. Entonces, bueno, ya vimos también hace un tiempo atrás como Lukashenko desvió un avión y arrestaron a un joven que tenía un blog o algo similar. O sea, el problema, la situación que hay acá es que son tiempos donde este tipo de tiranos están gozando de una gran impunidad. Hay actores políticos que claman y manifiestan que son fieros y fervientes defensores de la democracia. Pero el problema es que me parece que por parte nuestra hay que sencillamente cuestionar y pinchar a todas las personas que asumen o declaran al menos que están desde esta posición. Ahora con el tema de las protestas allá en Cuba. Me imagino que ustedes han visto todas las manifestaciones que se hicieron aquí en Miami, incluso algunas que fueron a Washington, las declaraciones de muchos representantes cubanos americanos, los discursos encendidos. Pero concretamente un mes después. Hoy ya estamos en hoy es día 10, mañana es 11. Un mes después de esas protestas, el régimen está haciendo lo que le da la gana en Cuba. Está arrasando a la gente. La gente está como en una especie de shock, porque incluso cuando tú ves los videos es de alguna forma a mí me da sentimiento ver a jóvenes gritando ya esto se acabó. Porque sentían que estar en la calle manifestándose de esa forma ya llevaba al fin del sistema. Yo creo que es tiempo de una revaluación y de confrontarnos entre entre los que abogamos por la libertad en el sentido de si estamos siendo honestos, si estamos hablando con claridad. Mira, yo creo que la palabra... Tú y yo tenemos meses diciendo esto. Hay que seguir, hay que seguir, porque al final todo esto por donde primero pasa es por la mentalidad del ser humano. Mientras la gente se esté cayendo a mentiras o diciendo discursos que es lo que todo el mundo espera y manteniendo eso y el resto de las personas aplaudiendo, esto va a seguir siendo un problema. Tarde o temprano la gente va a tener que reconocer que estos individuos que han declarado la guerra a nuestros pueblos son bien astutos, son unas hienas. Entonces, para confrontarlos en primer lugar y para sacarlos del poder, no es sencillamente con discursos encendidos, ni con promesas. O sea, un mes después se habló, desde hacía tiempo estábamos nosotros en Cuba, desde la oposición, abogando y pidiendo que existiera un internet libre para los cubanos. Tres años hace hicimos una campaña y eso se echó a un lado. Un mes después se supone que todo el mundo estaba volcado en esa dirección. No hay ningún resultado. No hay ningún resultado y el régimen ha controlado completamente la información hacia el interior del año. Yo diría lo contrario, fíjate, si hay resultado. Ahora parece, tú me corriges, que hay una aparente apertura o se está estudiando una aparente apertura para el pequeño comerciante. Sí, han lanzado eso. El empresario. En Venezuela, por ejemplo, mira, dalo por hecho, se levantan las sanciones. ¿Crees tú que ese va a ser el resultado? Puedes escribirlo. Yo soy una convencida que la petición real de fuerza de Maduro para sentarse en México fue me levantan las sanciones. ¿A cambio de qué? No sé, a cambio de sentarme. A cambio de sentarme. Me levantan las sanciones y yo me siento a conversar. Y fíjate que ya dicen que Guaidó no está sentado. Yo creo que Guaidó no, pero sus representantes sí. Porque en el fondo yo creo que todos son lo mismo. Yo siento que hay un avance del socialismo del siglo XXI, pero no porque ellos sean una maravilla, sino porque la derecha o los demócratas o los republicanos o los liberales, o como tú lo quieres llamar, no hacemos nada. ¿Me explico? Como no hacemos nada, sino hablar, definitivamente no trabajamos en sinergia. No tenemos el pulmón económico que ellos tienen. No tenemos los organismos internacionales que ellos infiltraron y ellos dominan. No tenemos la juventud en las universidades que ellos infiltraron, educaron y formaron y que piensan como ellos. Nosotros no tenemos eso. Nuestro trabajo tiene que ser de cero en adelante. A lo mejor yo estoy siendo muy negativa en lo que te estoy comentando. Yo creo que esto, como siempre, Nitu ha sido un péndulo. En algunos momentos esos grupos son los que preponderan, después parece que se revierte. Pero el punto fundamental acá es que, en mi opinión, no hay un trabajo sólido y se prefieren resultados de estos casos con una varita mágica que cambie la realidad. Tú decías algo. No tenemos la articulación, no tenemos los recursos. Bueno, yo creo que los recursos están. Y yo creo que el capital humano está. El punto es que no existe la articulación. Y yo diría por una especie de pereza o de que muchos de los actores se encuentran en zonas de confort. Y debido a eso, ya están como en esa zona de confort solamente diciendo Ah, mira que el chavismo es malo. Mira que el castrismo es malo. Vámonos a un evento. Vámonos a otro evento. Vamos a hacer una declaración. Vamos a hacer otra. Y sencillamente eso no termina de aterrizar y no va a sacudir a estos individuos del poder. Es ahí donde yo creo que sí tiene que haber un cuestionamiento claro y directo. Y en ese sentido, el periodismo, yo no veo, yo veo y tú me, ese es tu ámbito. El número de periodistas que realmente se atreven o de analistas que se atreven a confrontar a esas burbujas o a esos grupos son muy pocos. Aquí ningún periodista le pone el micrófono al senador Rubio enfrente o al representante Díaz Valar o a María Elvira Salazar o alguna de esas personas y le cuestiona realmente de qué dispone y cómo va a lograr los resultados. Porque que yo me pare enfrente a un micrófono y dé un discurso encendido, eso no es más nada que eso. Sí, pero de eso estamos obstinados, Antonio. Pero no, pero tú me... Estoy aburrida, yo no quiero que me digan más nada, yo quiero acción. Pero a eso me refiero. Claro, estamos aburridos, estoy de acuerdo contigo. Mientras no existan esos debates, mientras en los programas acá, yo estoy viendo los programas de Miami, dijeron que las protestas en Cuba fueron más de una semana. Es falso. Las protestas en Cuba duraron 11 y 12 porque el régimen sacó a sus hordas, que eran unos salvajes, dando palos y palos y palos a todo el que se encontraba por delante. Entonces, mientras no seamos capaces... ¿Y tú sabes lo que hacen? ¿Tú sabes lo que hacen? Porque tú me estás diciendo esto a mí. Yo no te puedo contar la cantidad de mensajes que yo recibo. Que tú eres un bandido, que tú no mentiras, que tú eres un infiltrado, que tenga cuidado. Bueno, mira cómo están ellos reactivados, ¿no? Eso es lo que viene pasando. Hay grupos que están en zonas de confort que sencillamente, si se mantiene esa situación, es un equilibrio. Es un equilibrio donde finalmente los que están en el poder son los que ganan. Porque en la medida que pasa más tiempo en todo esto, las sociedades se golpean más, se atomizan más y reacciones como estas... Mira, el régimen las puede usar en contra. Porque si la gente se llenó de valor y explotó, pero el resultado es que te aplastee... Bueno, es como el hombre abusador en una casa que cada vez que llega reparte un poco de golpes y todo el mundo después vive amedrentado. Y un día a alguien le alza la voz, pero cuando ve que le revientan un golpetazo, ya sencillamente después aprende y se va aplacando. Yo creo que esto que ocurrió el 11 de julio en Cuba es parte de todo el hartazgo que hay, pero hay que brindarle un apoyo a la gente, al interior de la isla, para que la gente entienda. Están los presos ahora, los familiares de los presos... Ahí voy. ¿Quién le puede ofrecer ese apoyo? Los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos se entregó... Los Estados Unidos están permitiendo lo que hizo con Obama. Es más rápido. Hay capital cubano-americano que pueda hacer eso. Hay actores políticos que dicen que quieren eso, pero no se está haciendo como debe hacerse. Es ahí donde yo pienso, que tienen que venir los cuestionamientos. La prensa tiene que hacer su labor. Y si la prensa no hace su labor, nosotros tenemos que estar diciendo permanentemente que no están haciendo su labor. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál prensa? Bueno, hay forzales... Que Twitter... Que censuran a quien quieran. Que los medios están absolutamente en manos de esta izquierda progre. O sea, ¿de cuáles medios seremos nosotros? Hasta que nos cierren. No, y hasta que algunos que dicen que defienden esos intereses del pueblo cubano y demás, se sientan obligados a hacerlo. Porque eso es parte del camino que yo creo que hay que recorrer. Que la discusión sea clara, Nito. Si esa discusión... Mira, yo no me voy a cansar en seguir diciendo todo esto, decirlo por todas partes una y mil veces, hasta que realmente haya que reconocer que hay que discutir con seriedad el caso cubano. Porque, mira, ayer mismo yo hacía un live y ponía un discurso del representante Mario Díaz-Balart en el año 2016. En un evento, en octubre del 2016, en un evento que se hizo para crear una plataforma entre el Foro por los Derechos y Libertades al interior de la isla, que era la plataforma donde estaba yo, donde estaba mi grupo, y otra plataforma acá que se llama Asamblea de la Resistencia. Se hizo ese foro que se llamó Todos por Cuba Libre y la idea era aunar el trabajo. Bueno, el discurso del representante Díaz-Balart fue exactamente el mismo que vi hace apenas unos días en uno de los museos de la Brigada 2506 con respecto... El mismo discurso con respecto a Cuba. Entonces pasan cinco años y estamos en los mismos puntos, revisitando los mismos discursos y las mismas frases. No puede ser. No puede ser. La gente tiene que decirlo abiertamente. Si usted dice que defiende la democracia y defiende los derechos humanos en Cuba y al pueblo cubano, las cosas no se están haciendo bien y tiene que haber un debate. Tenemos que cuestionarnos todos porque de lo contrario, mira, esa zona de confort sencillamente es la peor enemiga de la libertad en nuestras tierras. Hasta que se acabe el confort. Hasta que se acabe el confort. Y vamos a ver cuándo ocurre eso porque te digo, lamentablemente, en el caso nuestro ya llevamos 62 años en esta situación. Lo que pasa es que yo creo que yo creo que de los 62 años ahora, en los últimos cinco, es que el mundo ha entendido el daño que regímenes como el cubano han ocasionado a la región. Yo creo que ahora es que se empiezan a dar cuenta que no era que Cuba era una isla que no se metía con nadie. No, no, no. Cuba infiltró en la región completa y ya está infiltrando al mundo. Si tú me preguntas, yo hoy, hoy, el día de hoy, no estoy para nada animada en el sentido de que esto vaya a tener un fin pronto. Yo soy de las que creo que en México, como te digo, se le van a levantar las sanciones a los Estados Unidos. Vamos a ir a unas elecciones. Yo creo que Maduro va a ganar. Porque, fíjate, ¿qué es lo que yo veo? ¿De dónde nace todo esto? Vamos a decir, Cuba viene, digamos, de la izquierda más radical de la Unión Soviética. De ahí viene toda la ideología cubana, ¿no? La venezolana es una una izquierda un poco más tropicalizada donde donde se unió a Cuba, perdón, cuando Cuba crea el Foro de Sao Paulo, luego que se derrumba el Muro de Berlín, se reúnen todas las izquierdas de América Latina, Venezuela sigue siendo democracia y Venezuela viene de una democracia que llega al poder Hugo Chávez Fría y empieza a pegarse, vamos a hacerlo al revés, hacia la izquierda, aquí para que lo vean así, hacia la izquierda, pero llega hasta un límite, ¿ok? Llega hasta un límite, es decir, hacia esa cosmetología, porque lo que hay es cosmética, lo que está haciendo Cuba con la pequeña y mediana, los medianos empresarios, eso es cosmético. Claro que sí. Igual que Venezuela, Venezuela todo es cosmético, solo que Cuba, digamos, ha sido lo más radical, 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 y Venezuela ahora, en los últimos años, es que se ha radicalizado en ese sentido. Entonces, venimos de sitios distintos, ahora, por supuesto que tienen el mismo objetivo, el objetivo es mantenerse en el poder y lograr que otras regiones también formen parte de este grupo delincuencial, porque la verdad es que ya no son una ideología, ya son un grupo delincuencial, sobre todo para el tratamiento del narcotráfico. Pero el punto acá, Nitu, es que ellos tienen sus alianzas, las hacen a cara descubierta, o sea, China cuando da armamento, Rusia cuando da armamento, cuando da servicios de inteligencia, lo dicen abiertamente, no tienen el más mínimo reparo. Del lado del mundo democrático, las personas que dicen que apoyan nuestras luchas y la democracia y la libertad en nuestros países, tienen siempre muchísimos límites y la forma en que hablan. Son pudores. Exactamente. Pero el tema que yo creo acá es que a nosotros nos toca hablar directo y claro a esos individuos para que para el que realmente es un poco ingenuo o tiene cierto pudor, como tú dices, empujarlo y el que no se quite la careta. Pero depende de nosotros poner en la mesa cuál es el escenario real que se está viviendo, como esto que te decía. A mí no me sirve de mucho que usted, bueno, sí se hace, se muestra un poco de reflectores, lo que está pasando, bueno, sí tiene cierta importancia, pero realmente es menor en comparación a las cosas que hay que hacer con esto que ha ocurrido el 11 de julio. Ojalá que pase en los Estados Unidos lo que pase en Venezuela, porque ya en Venezuela las caretas se cayeron. Ya nosotros sabemos quién es quién. Nosotros sabemos que ni con Guaidó, ni con Capriles, ni con Leopoldo, ni con Henry Ramos, ni con Manuel Rosales, con ninguno de esos vamos a salir para ningún lado. Al contrario, se va a profundizar el régimen castrochavista en el país. Eso lo sabemos perfectamente. Ya lo sabemos. Ojalá los cubanos americanos logren quitarle las caretas a los que hablan y hablan y hablan pero que no hacen nada, que sobre todo piden el voto cada cinco años, cada cuatro años cuando se tienen que relegir a los latinos y los latinos como unos gafos vuelven y votan por ellos. Yo creo que esas son las cosas que hay que trabajar. Miren, olvídese. Yo lo creo, yo lo creo, Nitu. Ese discurso, mira, hay veces los tiempos sociales no son los tiempos humanos, los tiempos de los individuos y es difícil, es difícil, uno puede desanimarse pero también Nitu lo ha dicho en otros programas, los imponderables y la mano de Dios está que nosotros no sabemos cuándo ocurre. El 11 de julio fue un total imponderable, se sabía que había descontentos, que podía haber una explosión, en algún momento una protesta, pero nunca se pensó que iba a ser una protesta a lo largo y ancho del país. O sea, ya se sabe cómo piensa el pueblo cubano. Bueno, hay que ver cómo capitalizar eso en realmente el fin de la tiranía. Por eso te digo, ya sabemos cómo piensa el pueblo cubano, ya sabemos cómo piensa el pueblo venezolano, ya sabemos cómo piensa el pueblo nicaragüense. Nosotros sabemos, lo que tenemos es que actuar. Yo no sé si es con palos y piedras contra cañones, yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que sentándose a dialogar no es, porque con criminales no se puede dialogar. Antonio, un abrazo fuerte. Igualmente para ti. Me encanta esta conversación contigo de todos los martes, de verdad. Igualmente, igualmente también. enriquece mucho. Es muy luna. Y a mí me encanta poder llegar también a tus seguidores, porque el tema Cuba, como tú dices, siempre está muy, muy manejado y es importante ponerlo en contexto. Así es. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. 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 Chao.